Música Bienvenido Ministro al Estado Cogede, municipio Tinaquillo municipio que lo recibe con mucho amor y cariño le habla Lady Flores, coordinadora de la VCH en el día de hoy le vamos a hacer entrega de vivienda a nuestra compañera Kiyolimar, quien nos va a contar su experiencia Me siento emocionada, feliz, contenta porque gracias a Dios, primeramente a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la BB Vivienda Venezuela hoy se me hace el sueño realidad de toda madre de tener para nuestros hijos una vivienda digna y propia a nacer mi princesa porque va a ser una niña tendrá su cuartico propio y una casa donde correr, brincar, saltar y crecer Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro estos sueños se hacen realidad nos vamos hacia la familia de Génesis una compañera, hermana, que tuvo un problema con la lluvia ella nos va a contar de su experiencia tengo tres hijos, soy madre soltera vengo de San Carlos Estado Cogedra donde tragicosamente fue una tragedia aproximadamente a las 3 de la mañana, una vaguada donde fue muy trágico, muy doloroso porque perdimos todo y sacaba a mis hijos llorando, gritando y tantos sentimientos encontrados porque no sabíamos dónde íbamos a estar qué íbamos a hacer, dónde íbamos a vivir para mí fue muy doloroso y yo lo único que le decía era bueno hijo, tengamos la confianza en Dios y que Dios va a hacer algo luego nos pasaron a un refugio, duramos unos meses y no teníamos como una privacidad porque eran muchas familias en un cuarto pero teníamos la esperanza en Dios primeramente en nuestro presidente Nicolás Maduro en Gran Visión Vivienda Venezuela en que nos iban a resolver hoy estamos recibiendo una vivienda gracias a Dios primeramente gracias a Gran Visión Vivienda Venezuela puedo ver la sonrisa de mis hijos donde ellos se sienten felices porque tienen un hogar tienen un espacio propio donde estar porque de verdad no teníamos una posibilidad de donde tener un hogar por eso le hago el llamado a todos los beneficiarios como yo que podamos cancelar las casas colocando un granito de arena para que otras familias como hoy estamos nosotros recibiendo puedan recibir también su hogar digno y puedan ver la sonrisa de mis hijos y con ese llamado a todos los beneficiarios que cancelen sus viviendas viviendas que hará nuestro presidente Nicolás Maduro de la mano con el poder popular para seguir llevando solución a su pueblo pueblo que nunca ha dejado solo y así nos reunimos con otro grupo de beneficiarios que se encuentran muy contentos en una partida de dominó y nos contarán su experiencia cuéntanos mi nombre es Lisandri Pacheco tengo dos hijos viví ocho años arrimada en la casa de mi mamá y gracias a la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro hoy se cristaliza mi sueño de tener una vivienda digna para mis hijos gracias presidente la cual cuenta con dos cuartos sala comedor un baño y un estudio y con esa alegría de recibir casas dignas casas de la revolución casas que únicamente cumple el presidente Nicolás Maduro con nuestra revolución para todo el pueblo viviendas dignas viviendas que a pesar de esta guerra económica no se han dejado de construir y con esa alegría cerramos este jueves de viviendas muchas gracias eso